Bueno, hoy es viernes y yo no me quiero quedar en mi casa. Y aunque el fin de semana, el viernes pasado yo jangueé, me di una escapadita. Hoy no voy a ser igual de pata abajo, pero a ver que da una salidita, no me puedo quedar en el cerrado, si hoy es viernes. Y aunque no me puedo ir de jangueo tan pata abajo como me fui el viernes pasado, por lo menos voy a hacer lo que sí me encanta hacer. Mira, ¿qué es lo que me encanta hacer hoy? Además de irme jangueo para abajo. Comer. Así que vamos a hacer la comida, ya no podemos quedarnos encerrados, y más que tú dices estar libre hoy, tú estás libre hoy, pero no nos podemos quedarnos encerrados, así que vamos a comer un sitio mexicanista en destino, a ver cómo nos van a necesitar. Happy birthday to you, venimos a hacer el happy birthday. Feliz. Llegamos, ahí había un par de cumpleaños ahí en Algared, me gustan ahora, en verdad estaba encantando cumpleaños de alguien ahí afuera, parece. Uno se pone a comer mucho pique, y en vez cuando va al toilet, sale volando en canto. Está tan grande, ma. Salud. Y cómo estaba, cómo estaba ese guacamole. Masticé, y alguna cosa negra dura, no sé si es una cucaracha, pero se va a tener que llevar el guacamole. Y cómo era tu cara, cómo era tu cara cuando masticaste. Mira, vine a pedir algo diferente, esto es como, yo creo que es pan, yo no sé, de maíz, yo no sé de qué, parece como una chalupa, ¿verdad? Chalupa es la que es encima de... Chalupa es la plana. Pues más o menos, el mismo es chalupa, pero con pancito. Bueno, ya el otro día llegué, entre la margarita esa, el cansancio, que se ya, que uno está viejito, ya. Yo llegué, y no estaba durmiendo, y yo dije, bueno, que se quede durmiendo ahí, que yo también me pongo por la cama, y ya he chocado. Bueno, estoy aquí cuadrando unos... unos billes. Básicamente son billes de médicos, de cosas de salud. Pero aquí está brutal, porque a veces tú pagas al médico, y te dicen, ah, no, no tienes que pagar nada, o pagar después de cuando ellos cuadren con el plan médico. Pues tú, después de estar, te vas, chingin, chingin, todos felices y contentos, y pam, pasa un tiempo, pam, y te llega un bill. Y yo, eh, a todo esto hay que pagar. Pues yo no tengo problema en pagar, siempre y cuando me toque pagar. El problema es que a veces te envían billes, y cuando tú chequeas con el plan médico, la página de internet del plan médico, que por lo menos el plan médico que yo tengo, te tira todo lo que ellos pagaron, lo que te toca pagar a ti, qué sé yo. Pero cuando tú ves eso, te estás cobrando algo que se supone que ya está cubierto, o que el plan médico pagó, o que tú no tienes que pagar. Y yo, en serio, loco, me quieres cobrar como quieres, hijo de Dios. Y mientras yo estaba grabando, mi hijo estaba de forma, y cuando chequea ahora es que tiene la clase de burrucha. Ya la mujer llegó, ya se cambió, estamos ready para irnos. Estamos aquí visitando el aire, para que no esté tan frita, porque no vamos a estar aquí. Y estrenando camisita de Belepulio JPR, papi, con el Lobito de Puerto Rico. Estamos de mambo, tú sabes. Voy a montar el camino para buscar una amistad, un barbecue. A lo mejor no grabo mucho, por eso si era eso, que es una casa privada, y pues, tú sabes, si de momento veo el mood para grabar, pues grabo, si no, pues... Mira, aquí ni el aguacero nos para el barbecue, ¿viste? Un barbecue con el aguacero, ese otro. Y llegamos a mi casa, como unas 6 o 7 coronas más tarde. Me acabo de dar cuenta, mientras estoy editando esto, unos días más tarde, que yo no estaba tomando corona, yo estaba tomando any game. Así que ya ustedes saben, que cuando yo llegué, ¿cómo estaba? Obviamente había gente tomando corona, yo a un par de veces llevé la cerveza en la mano, puede ser que haya sido eso. Pero yo no estaba tomando corona, estaba tomando vénica, ay Dios mío, el gare, este es el gare. Mira ahí... ¿Tú bebiste mícaros? No. ¿Dónde están las mícaros? Yo no sé qué pasaron con las mícaros. ¿Nunca las bajaste? Tú las tenías en tu mano. Yo nunca las tuve en mi mano. No sé, yo por favor me aseguré. Tú estabas tomando hasta café. Tú no estabas ni tomando ni beber, tú estabas tomando cafecito. Ah, bueno, porque lo que pasa es que yo quería probar toda la comida que estaba ahí. Yo piqué un poquito nada más, pinchito, seisito y eso, y me jenequincito. Y jugó al domino. Y no se quería ir, casi lo jaló por pelo. Excuse me. Bueno, hoy es domingo de tarea. Mi mujer está trabajando otra vez temprano hoy. Así que yo me quedé con el chico, se lo pueden escuchar por ahí de fondo. Y ahí me toca. Me dejaron la nota y la tarea de lavar ropa. En esa esquinita de ahí, ahí había un panarchito chiquitito. Ya ves, también están las avispas o abejas, no sé cuáles son las dos, pero... Mira el panarchito aquí en el piso. Estaba escondido ahí. Estaba en esa esquinita, estaba creciendo. Y yo vine, y le di una... Como la puerta está aquí cerca, la puerta de la entrada está aquí cerca. Le di un cantazo con la escoba, y me metí para adentro rápido. Fíjese, que no han sido volando, ustedes están volando por ahí, jodiendo. La idea es evitar... Se supone que uno llame para que las remuevan, y yo, que se llame o algo así, pero yo dije, pues, yo llame, dejé la notificación, no han venido. Antes que siga creciendo el panal ese, mejor lo tumba. Lo otro más divertido de... que hacerse con el niño, además de escuchar atención, atención, casi todo el día, es... La churreta que te tira. Si usted es de campo, y alguna vez había limpiado una jaula de pollitos, y cosas así con la mierda, más o menos es el mismo olorcito que tiene esta mierdita, bebé. Y los caminos conducen para Walmart, porque yo estoy como que cocaíto con el barbecue, y mi esposa sale ella mismo a las 3 o a las 2 y media, o sea, voy para Walmart a comprarle unas cositas que hay que comprar, y aprovechar, y entonces comprar como unos... Yo tengo unos pollitos adobados, unos muslitos, voy a ver si compro unas papas, y eso, para inventarlas, o hacer otra cosa en el grill, como verduras, o ganar algo de papa, con queso, una cosa así. Más mal que consiga en Walmart, y ahí le voy a decir entonces que voy a cenar en el grill. Pero hoy, seguimos haciendo grill porque yo tengo que sacarle el jugo a eso, me creí que un caballel. Aquí tenemos un rico y delicioso vino Marlott 719, que vamos a acompañarlo, bueno, esto, el pollo, vamos a acompañarlo con esto. Y, pero tú sabes, aquí en la condona, un experto, le dan la vueltita aquí, se supone que no le aporta la botella, pero ya le aporta la botella no es más fácil. le sacan las cosas de arriba. Vamos a ver, qué bonita era. Es rico, huele. Yo creo que estoy colgado, porque se supone que no chispote. Oye, el rayo. Mira, vaya, y el tipo está colgado. Por eso no trabaja, no se está hablando. Bien colgado. Por eso no trabaja en restaurante, ya tú sabes, pero, es importante que el líquido vaya igual, eso es importante. Vi algo en YouTube, son unas papitas en el grill. Mira chicos, déjame hablar, déjame hablar. Mira, el brotoso, ey. Con el dedo, mira, pay, qué pasa, tienes problemas, brother. Voy a coger, vi algo en YouTube que tú coges, le haces como ranuras a la papa, un montón de ranuras, pero no las picas completas, sino ranuras hasta cierto punto. Después, coges quesito, se lo pones por encima, lo pones en papel de aluminio, lo pones en el grill por 45 minutos, y se supone que queda dicho. Vamos a ver cómo nos queda nosotros. Esta es la idea, se supone que en realidad uno le trate de meterle como que todo el sabor, como que aquí, si tiene un montón de rajaditas, pero como que algunas las dicen muy grandes, por hacer la idea, ve. Hay que tratar de echarle el queso ahí, pero como no le espate re bien, con miedo a que se me rompiera la papa, se lo va a poner ahí, con la intención de que todo el queso vaya poco a poco entrando. Bueno, ya están en el grill, se supone que ahora estén a 45 minutos, como a 400 grados, esperar que estén las papitas, y después que estén las papitas, retiramos el pollo, no, vamos a esperar como media hora, más o menos, entonces tiramos el pollo más tarde, porque el pollo se hace más rápido, cuando las papitas estén a mitad de camino, pues entonces tiramos el pollo. Este fue el resultado final, en realidad se quedó todo el queso aquí en el aluminio, porque se supone que abriera más, pero como quiera cogió queso, y cogió sabor obviamente, pero todo se quedó, la mayoría se quedó aquí. La presión es que lo haga, tengo que tratarle entonces de meterle el queso en las ranuras, y hacer las ranuras con más calma, para que quede mejor. Para terminar la noche, un poquito de café, para mí, para mi esposa, que mi esposa tiene el mejor marido del mundo, ella se va a trabajar, yo le cuido el nene, bueno, eso es mi deber, pero le cuido el nene, lavo la ropa, dejo todo fregadito, le cocino en el grill, le hago pollito, le hago esto, y no se puede quedar, le migra, y ahora le hago entrega del cafecito, toma el cafecito, mi amor, ay, para ti no, para ti no hay café, para mamá, ¿verdad que yo soy el mejor marido del mundo? Sí. ¡Ejiste, ejiste! ¡Gracias!